Y yo vamos a hablar, a calzón quitado, vaya Me siento mal mamá, me siento, me siento culpable, me siento como, ¿Cómo te explico? Como si yo hubiese, como si no hubiese nada, nada, porque no tienes la culpa de nada, Clara, hazme el favor No, ya va, ya va, ya va, ¿ya va qué? ¿Qué pasa? No, 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 es que esa mujercita me va a escuchar ¿No qué pasa, Clara? Pero qué mujercita, qué mujercita me estás hablando, Clara No, Larismendi De la película Pero bueno, Clara Ay, Dios mío, santo, por Dios, Clara Ok, ¿qué haces tú aquí? O mejor dicho, ¿qué tenías tú con Paulino? Anda, pues, respóndeme Porque ¿sabes qué? Que estoy cansada de tus punticas y de tus pesadeces Así que dime, confiésame aquí delante de Paulino que era lo que pasaba entre tú y él No, Chama, yo voy a ver qué pasó con Clara No, 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 tú te me quedas aquí que yo voy a ver qué pasó con Clara ¿Qué te crees tú, chica? Ah, debe ser que como ahora no vas a tener a quien fastidiar por teléfono Entonces vienes a despedirte, ¿no? ¿No es así? ¿O es que acaso a ti te duelen tus enemigos? Clara, nos vamos Que pase un buen día Y tenga mi más sentido que esa, señora Neida Clara, ya no tenemos nada que hacer aquí, vamos Esa mujer anda en algo raro Esa mujer anda en algo raro Y te lo juro por mi vida que lo voy a descubrir Yo no te vi Y no te vi nacer, Paulino Tampoco te vi morir Solo te vi odiarme Pero te lo juro Te lo juro, hijo Yo no tuve la culpa Yo soy un hombre Y bueno, yo me enamoré Yo no sabía que el amor engendra crueldades a largo plazo Hola, abuelo Hola Papá, ¿qué pasa? Pasé la noche con fiebre Pero el día Lío, yo te veo muy raro ti desde ayer No sé, es que La muerte de ese muchacho Paulino Almeida, pues Me pegó mucho ¿Y eso por qué? Bueno, su edad En fin Verlo a él era como Como verte a ti, a Abel Y así como murió él, pues Pudo haber muerto Un hijo mío, ¿no? Pues sabe, papá Cuando murió Paulino Casualmente estaba yo en la calle El comercio llevando A una señora al hospital Y según creo Ella me dejó una pistola en el carro Yo agarré la pistola Salí del carro Y después tuve una discusión Zumbé la pistola al piso Se disparó Y justo después Estalló la camioneta donde estaba Paulino Sí, está bien, yo sé Está bien Hubo muchos disparos ahí, es verdad Pero es que el temor que tengo Es que la bala que salió de esa pistola Le haya llegado el tanque de la gasolina En la camioneta de Paulino Papá, y entonces yo Me pongo a pensar Que fui yo el que mató a Paulino ¿Alguien quiere café? Yo quiero a Chicha Bueno, mi amor No sé si hay Pero bueno, ya veremos ¿Tú, Clara? Muerto En extrañas circunstancias El secretario de gobierno Paulino Almeida Hijo, por favor Sí, yo no quiero escuchar eso ahora Por favor Tú y yo vamos a estar bien, mamá Eso te lo voy Vamos Esta es la Jeva Esta es la Jeva ¿Estás hablando tú? Sí Esta es la Jeva Esta es la Jeva que sale dándose con los besitos Con el señor Paulino en la película ¿Estás hablando tú? ¿De qué película? Ya se la busco Dime una cosa, Pedro ¿Tú viste que esa pistola se disparó? ¿Tú viste hacia dónde iban esos disparos? Hubo otras detonaciones en el mismo momento No, papá Tampoco fue que yo me puse a hacer un estudio planimétrico de la situación No Pero te digo esto porque me pongo a pensar y me suena lógico No sé, no sé Lo que sí tengo claro Es que cuando intenté ayudar al hombre Llegaron unos encapuchados Me dieron un golpe Me montaron en un camión Y me abandonaron lejos de ahí Ah, no, chico Entonces eso fue un atentado Y los sicarios no querían que eso fracasara Pero bueno Por eso te impidieron que ayudaras a Paulino ¿No te das cuenta que eso está muy bien planificado? Lo que pasa es que tú Quieres ser culpable, yo juro, Pedro No, papá Yo no es que quieres ser culpable, yo juro, entiéndeme Pero es que tengo temor Que por la irresponsabilidad de zumbar esa pistola al piso Le haya quitado la vida a un hombre Pero es que yo estaba molesto Con el tipo que quería saquearle la tienda al viejo, ¿vale? Por eso la zumbé, ¿me entiendes? Yo lo único que le pido a Dios Es que comprueben que fue cualquier otra cosa Y no fue eso Y que el corazón se me quede tranquilo Porque tengo un joropo por dentro Porque aunque te parezca tonto Y ojalá que sea así A mí esto Me está llenando de mucha angustia, papá No, no, chico No, no, chico No, tú no puedes haber matado a Paulino No, por Dios No, Dios No puede hacer esto No, no, no No puede hacernos esto Pedro, hija No Vamos a ver cuál es la bulla que tiene Para ver la película de Blancanieves Ah, pues, mi color Porque el señor Pablito le muerde la bemba a la bruja Váyanse para tu cuarto, por favor Que esto nada más lo voy a ver con tu abuela Mamá, ¿y por qué no la podemos ver con usted? Ah, Valse Pero bueno, muchachos ¿Cuándo vas a hacer el papel de carrecito una vez por todas? No estás oyendo a tu mamá que te dijo a tu cuarto para arriba Y es para arriba para tu cuarto Y no se discute Vámonos Vamos, pero rápido, niños Buenas, ¿cómo están? Ay, cómo es Madre ¿Cómo está? ¿Cómo está mi niña? No me voy a estar horrible Y ahora peor Porque cree que tiene la culpa Pero mamá ¿Qué quieres tú que yo haga? Paulino y yo estábamos una sola peleadera Entonces el día que... Lleva, un momentito Un momentito Quiero que me escuche el consejo que le voy a dar No llore más por ese hombre No sufra porque no se lo merece Ya, un momentito ¿Qué quiere decir usted, comadre? Bueno, que en el melorio Yo escuché a una mujer Una bicha de esas Que llegan a trabajar en el gobierno No sé cómo Le estaba diciendo a la otra Ay, es que me da pena Pero yo debo decírselo, ¿no? Pero bueno, entonces, madrina Por Dios, dígame de una vez Que esa mujer que le estoy contando Le dijo a la otra Con su boquita de mujer de almanaque Que Paulino era su hombre En dos platos que eran amantes Papá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pones así? Tú no eres hombre de alterarse tanto Perdona, mi hijo, es que... Bueno, es que he pasado una mala noche Y, bueno, estoy entre despierto y dormido Pero es que yo no entiendo, Julio, de Jesús Tu papá se puso así Desde que murió el tal Paulino Almeida Se puso como que... Bueno, Pedro, es como que si te hubieras muerto tú Dios te ampare Virgencita Virgencita Te lo pido por lo que más quieras, virgencita Que Pedro Alida no haya matado a su propio hermano No me vayas a echar esa lavativa Ahora sí es verdad que me preocupaste Me vas a perdonar, viejo Pero me vas a tener que decir algo muy convincente Porque yo jamás te había visto así Y por algo será Ya va, ya va, ya va, Celeste Espera un momentico ¿Cómo haces tú una afirmación así tan grave? Ya va Este, a lo mejor tú escuchaste mal A lo mejor estás hablando de... No sé, de otro Paulino Pero ¿cómo sabes tú que ese era nuestro Paulino? Pues porque era el Paulino de ustedes A menos que por ahí hubiese estado caminando el pelotero aquel Paulino Casanova, el de la época de la carreta No, señora Se trataba del Paulino de ustedes Porque si me dicen Juan, Francisco, José Son hombres comunes Pero Paulino Y estando ahí a pocos metros Con cuatro sirios el portador de ese nombre ¿Usted ve? Ay, no, espérate un momentico Ya va, Celeste Es muy seria esa afirmación Es muy grave Sobre todo tratándose de un difunto Pero, concha, comadre Usted que respeta tanto esas cosas familiares Usted no es así, ¿qué pasa? Mire, comadre Clarita Si yo oí a esa mujer Decirle a la otra lo que le estaba diciendo ¿Por qué me lo voy a callar? Si lo oí, lo oí Pero bueno, Celeste No es el momento de decirlo, chica Cuando una verdad se sabe Hay que decirla Porque si no eso se pudre Y es peor Mira, ya va Déjame explicarte Déjame explicarte En este momento Clarita está pasando por una tragedia muy grave Entonces, ¿qué necesidad hay De hacer ese comentario Si uno no tiene No tiene pruebas? Lo que te quiero decir, comadre Es que uno tiene que Comprobar primero Los chismes Y esas cosas que se dicen Ahora me estoy explicando Por ejemplo ¿Cómo se llama la fulana esa? Mamá, deja quieta A mi madrina Celeste Que si alguien no conoce De la mala intención Es ella Está bien Vamos a averiguar Vamos a saber Pero que sea ya Porque no quiero esperar Ni un segundo más De mi vida Sin saber si a mí me engañaron o no ¿No te digo? Que está todo extraño Llora y se queja Como que se hubiera perdido Un ser querido Ya yo me cansé De tanta injusticia, Rafaela ¿Cómo tú quieres Que yo no me sienta mal Si en ese infierno De la calle El comercio Donde murió El secretario de gobierno Estuvo Pedro Elías Bueno y corrió El mismo peligro Pudo haber perdido la vida Bueno si es un delito Pues preocuparse Hasta enfermarse Por un hijo de uno Pues entonces Que me lleven preso Está bien, está bien Calma No te pongas así Lo peor sería Que te enfermaras en verdad Bueno Yo Yo mejor Me voy al trabajo Yo pensaba quedarme aquí Pues Porque pensaba Que me iba a sentir Más tranquilo Pero Prefiero trabajar Y no estar acosado Por la imaginación De tu mamá Papá Mejor te quedes aquí en la casa No es para tanto No, no, no Mamá se preocupa Sí, se obsesiona Pero tú sabes Que es por el bien nuestro No por mal No, no, no Yo voy a trabajar Y allá me voy a sentir Más tranquilo ¿Ah, sí? La tranquilidad del hombre Está en su casa En la calle Lo que hay es placeres Para hoy Y penitencias Para mañana ¿Sabes, Julio? De Jesús Mire, madrina Yo sé que usted Es una mujer sana Y que me quiere tanto Que no inventaría Bueno No me diría Ninguna mentira Que me perjudicara Y mucho menos Una mentira Para ayudarme Porque además Conoce mi manera de ser Es verdad Puede estar segura Que jamás Ni nunca Yo haría algo Que la pudiera hacer Sí, yo también estoy muy segura De tu cariño por Clara Y por mí Pero es que a veces Uno oye mal Uno a veces confunde Unas palabras con otras Madrina, ¿no se acuerda Del nombre de esa mujer? No Pero es la misma mujer Que estaba con Contreras Y conmigo En el palacio de gobierno Cuando recibimos La noticia De la muerte de Paulino Ella reaccionó Exageradamente adolorida Estaba en el velorio Es una con cara de gata Así con los ojos claros Lola Arismete Cira, mi amor Esto no quiere decir Que no vaya a hacer más nada Que no te vaya a sacar de aquí Solo que no va a ser tan rápido Como yo lo tenía pensado Es que a veces A uno no le salen las cosas Como uno las piensa Mi vida Mira, todo estaba saliendo redondito Pero es que se complicó al final Cira, yo necesito Que tú me digas Que sigues creyendo en mí A ver, por favor Tú no ganas nada Con un teatro tan feo, pana Mi amor Mi amor, yo te amo Y yo sé que tú me amas Pero ¿sabes qué? Un amor así No parece amor, Abel Parece más bien Como una crueldad, pana ¿Sabes? Yo a veces me siento Como esos chamitos Que van para la juguetería Y entonces ven un juguete Bien bello en la vidriera Y le dicen al papá Papá, yo no quiero Pero el papá le dice No, mi amor Yo no te lo puedo comprar Velo bien, velo bien Pero yo no te lo puedo comprar Cira, mi amor Yo estoy que me reviento De la rabia Por lo que pasó Porque te fallé Porque te hice soñar Y despertar en la misma cama Pero mi vida Dame tiempo, por favor Te sientas mal, Abel Sabes, tú no me fallaste Me falló la vida Que la vida siempre me falla Pana, siempre me falla Yo creo Yo creo, pana Que allá arriba Hay un ángel malo Que está pendiente de mí Está pendiente de cualquier cosa Que se parezca una sonrisa Pacata plum Dale una patada Pana Cira, mi amor Por favor Tiene Mi amor ¿Sabes? Soy yo muy bonito Pero tiene el eco de la reja Pana, tiene el eco de la reja Ay, Abel, mira ¿Sabes qué? Yo creo Yo creo que un amor Con tanto hierro No puede existir Yo creo que Que este amor Se equivocó de gente Pana A ver No puede existir Un amor entre nosotros Que sea una rochelita De pasillo Una miradita en el comedor O de repente Una escapada También a la oficina ¿Sabes qué pasa? Que nuestro amor Tiene un precio Y es un precio Que ni tú Ni yo Podemos pagar A ver Mi amor Necesito este amor De verdad Y como eso no puede ser Yo creo que Yo creo que es mejor Que Que tú y yo Lo dejemos así Que no nos veamos más Bueno, como es No se dan cuentos chilenos De esa mujer Mira, Clara Dice que Si algo le tenía Para volver a esa mujer Era ojeriza Bueno, por eso Será que dicen Que del amor al odio O del odio al amor No hay más que un paso No sé qué creer La verdad, madrina Yo no sé qué creer El cuerpo de Paulino Todavía está caliente En esa tumba Pero, niña De la forma que murió No es para menos Pero parece cosa suya Comadre Que humor tan negro Por Dios Es que a mí me dio Mucha rabia Cuando oía a la mujer Esa decir Lo que dijo de Paulino Porque difunto No es un sinvergüenza Mire, ah Yo que usted Me iba al cementerio Y me bailaba Un fandango Arriba de esa tumba Pero eso sí Con un muchachote Que esté bien bueno Qué bueno Comadre ¿Qué es eso? No me las use ¿Qué es eso? El video de... No, mi amor Te voy a poner a ver Esas cosas ahorita Por Dios ¿Qué video? ¿La querías que te ponqué? ¿Cómo que hay que verlo? Está bien Vamos a verlo Pues Mire, mire Dios santo Por Dios Vamos Tiren al difunto Pues Cira, entiéndeme Por favor Yo no te estoy pidiendo Que seas mi novio O mi mujer Mientras estamos aquí Yo te estoy pidiendo Que me des un tiempo Para conseguir ese dinero Que me gané hoy Por el trabajo que hice Para sacarte de la calle Mi vida No te sientas culpable Tú has vivido toda tu vida Sin tener que sacar Una presa de la cárcel Y bueno Yo siempre he estado aquí Y moriré aquí Total Nadie tiene la vida comprada ¿Verdad? ¿Sabes? Siento que me estabas midiendo Y que no te gustó el resultado No Yo te juro Que yo no te estaba midiendo A ver Lo que pasa es que Yo creo que esta relación Solo tiene dos opciones O es O no es A mí me parece que no es Pues sí es Si era mi vida Allá afuera Hay una gran cantidad De dinero Que están en otras manos Que no son las mías Y ese dinero Me pertenece Dame un tiempo Para conseguirlo Mi amor Yo Aquí alguien me hizo Una mala jugada Eso yo lo sé Y me quitó ese dinero Pero yo lo voy a conseguir Y te voy a sacar de aquí Permiso Hay una señora Te lo gustó Evite Ferrer Vengo a hablar De lo que usted sabe Que tenemos que hablar Ay apaga Eso fue ¿Te volvió? Sí, sí No madrina Déjelo Mi amor Por favor Eso no te hace ningún bien Eso me hace Lo que me tiene que hacer Mamá Por favor Tranquilícese Yadita Mire que le puede dar Un embolia Un pasmo Algo Un infarto Algo en el corazón Pues que me dé Madrina Que me dé Para irme al otro lado Del mundo Y buscar a Paulino Y matarlo No blasféeme Que en el otro mundo No hay muerte No hay crimen Y mucho menos pasional Porque en el otro mundo No existen las pasiones Paulino Eres un desgraciado Eres un despojo humano Yo culpándome Yo culpándome Creyendo que yo Te había llevado a la tumba Con mis reproches Esto no tiene Perdón de Dios Esto no tiene Perdón de Dios Ponganle atención A la muchacha Que mire Yo la veo así Como transportada Así como Como si de verdad Estuviera hablando Con el difunto Por favor Comadre No diga locuras Ella Lo que tiene Ay yo ni sé Lo que tiene Ni cómo se llama Pero si yo estuviera En su caso Me daría lo mismo Yo luego Conmás Y todo diálogo Señora Yo no sé De nada De lo que usted Me está hablando No sé De ningún asalto Ni de ningún cargamento No, no, no No te hagas El imbécil Conmigo muchachito ¿Creíste que con Paulino muerto Te podías quedar Así tan tranquilote De verdad Tú jurabas Que te podías Burlar de Paulino Y de mí ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabes tú? ¿Esa no es La mujer del gobierno? Sí, chama Yo creo que es ella Tú ves Eso sí Que es influencia Chama Eso sí Que te va a sacar De aquí ¿Será para eso Que vino, pana? Oye Porque esa tipa Tiene poder Tiene empresa Tiene dinero Y yo la vi en el periódico Codiándose con gente Del gobierno ¿Qué tal? Paulino te invitó A participar En el robo del oro Y te ofreció Una parte del botín Ahora, chico Resulta Que Paulino está muerto Y que no hay oro Señora Ya que está tan informada Permítame decirle Que yo estoy tan molesto Y tan sorprendido Como usted con todo esto No me vengas Con solidaridades estúpidas Porque si tú supieras Lo que yo estoy sintiendo Aquí adentro No te atreverías Ni a mirarme a los ojos Señora, yo no sé Qué quiere de mí Quiero Que me digas ¿Por qué murió Paulino? ¿Y dónde está el oro? Ay, no, no Vamos a apagar esta porquería Que eso le está haciendo daño En el cerebro, mira Ojalá me pudiera quitar La cinta que tengo en la cabeza Ojalá madrina Me pudiera quitar Todos los recuerdos De este engaño Que tengo en mi cabeza Qué riñones Y el que te acusó Delante de Amílcar José Que tú estabas haciendo Con Pedro Elías Lo que él estaba haciendo Con la tal Lola ¿Eso dijo? Dios mío, hombres Mejor cerdo Que dan jamones Y se les puede aprovechar Hasta el rabo Y que quería Quemar el video Por una cuestión De Seguridad Nacional Si la Colón No puede confiar En ningún hombre Por Dios ¿Tú sabes lo que más me duele? A mí no me duele, chica La infidelidad, no ¿Tú sabes lo que me duele? El sarcasmo La sangre fría Con que lo negaba ¿Y sabes lo que me duele También, mamá? ¿Tú sabes lo que me duele, madrina? Y no me importa reconocerlo Mi imbecilidad Es que a mí A mí me deberían exhibir En un congreso O en un circo O sacar un documental Para ilustrar exactamente En Discovery, chica ¿Hasta dónde puede llegar La imbecilidad De la hembra humana? Que me la hizo completica Supo hacérmelo Y yo Creo que me creía Una mujer inteligente Una mujer profesional Una mujer que escribía Los artículos más ácidos Y resulta que soy Un ser infeliz Me la hizo completica Me la hiciste completica Ojalá te estés quemando En el infierno Paulino Almeida Y que te pullen Y que te apedreen Cuando te estés quemando Eso es lo único que deseo Tú estabas allí Tú tienes que saber Lo que le pasó a Paulino Ya yo le dije Que yo no sé Por qué explotó ese carro Yo estaba en el camión Porque el mismo Paulino Me mandó a que me llevara Ese camión de allí Entonces después de la explosión Yo agarré el camión Y me lo llevé Y resulta que no había oro Solo ladrillos Tú no sabes El poder que yo tengo En mis manos Tú con tu rango de Bueno, de lo que sea No eres un portero De hotel al lado mío Mira muchachito Yo puedo hacer contigo Lo que a mí me dé la gana Solo quiero que me devuelvas El oro Señora, ¿usted cree Que si yo tuviera ese oro Estaría aquí ahora? Tienes una semana Para que aparezca mi oro Una semana A partir de este momento Y si yo por casualidad Intuyo Descubro Que tú mataste a Paulino Para quedarte con mi oro Te quemó vivo Igualito como murió él Ah Y si tú piensas huir Yo te voy a tener vigilado Pero si por casualidad Chico, tú te vas Queda tu familia Ellos son los que van a pagar Mi oro Aunque Pensándolo bien A tu familia Le va a comenzar A ir bien mal Los Ferrer Van a conocer el poder De Lola Arismetria Permiso ¿Qué pasó? A ver ¿Qué te dijo esa mujer? Ay, yo no sé Carmen Elena ¿Usted por qué no le va a dar Una vueltica clara? Es que yo siento Que ha pasado mucho tiempo En el baño Ay, no es para tanto Comadre, por Dios Y ya lo que tiene ganas De matar a Paulino No es suicidarse Nunca sabe Porque eso de matar a Paulino Está muy difícil A lo mejor la muchacha Dios no lo quiera Digo Ay, gracias a Dios Ah, caramba Ahora se va a hacer La viuda alegre Para Vengarse del difunto Ay, no Ese color chorizo No le queda bien A los labios, ¿verdad? Si es por venganza Mire Óigame Rojo pasión Ya, ya, ya Un momentico, hija ¿Para dónde vas tú? ¿Tú no pensarás manejar Con esa calentera que tienes? Esto Esto lo arreglo yo ahora mismo No trate de detenerme Ya, ya, ya Vamos a decirle A la escolta que la acompaña Espera un momentico Que la acompaña Y la escolta A la comadre de chica Senón Espera un momentico Clarita Senón 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 Pero bueno, ese hombre Está dormido Senón Senón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? A usted le parece poco Que a la primera dama De los Estados Unidos Le hayan puesto De guardaespaldas A Nicolás Keir Y a mí me lo hayan puesto A usted ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? A ver ¿Qué era interesante En ese periódico? Más de lo mismo Las medidas de Contreras Todo lo que está pasando Y lo que viene Con la eliminación De los subsidios A la salud Y a la educación Y todo esto De los impuestos Fíjate que Hasta la gente Puede perder su casa Si la deuda De los impuestos Es superior A la de la propiedad Esto es una locura, chico Este gobierno Quiere acabar con todos ¿Y qué se dice En los cuarteles? Tú sabes que Yo no me meto en política Yo tengo mi manera ¿Qué sabes tú Acerca de Lola Arismendi? Qué fastidio A la gente Que se aparece aquí Sin telefonar Espero que no sea El baboso de Diego Ya voy Estaba diciendo Chica que me parece De pésima educación La gente que se aparezca Sin que se la hayan invitado Bueno, yo no creo Que la educación Sea un asunto de interés Para una mujer Que está tan Tan de uña y sucio Por decirlo De una manera elegante Con el gobernador Contreras Que dicho sea de paso Es un hombre casado Y mayor Permiso Esto que tengo aquí Creo que es de tu interés Paulino me comentó Que era máxima seguridad Y como también Él decía Que tú eras una corrupta Creo que esas Son las pruebas Y el otro juicio Que le gané A Lola Arismendi Fue el del camión Que le tumbó La mitad de la casa A la señora Ella tuvo que pagar Todos los gastos Y más nada Bueno Esto yo nunca Se lo he contado a nadie Resulta que En la toma de posesión Yo estuve en la casa De gobierno Con Clara Porque estábamos interesados En hablar con el gobernador Y encontramos A Lola Arismendi Y al gobernador En una situación Bastante comprometedora ¿Comprometedora? ¿Cómo es eso? Bueno, esos chicos Estaban ¿Cómo te digo? El viejo Tenía los pantalones abajo Bueno, y que viene Tanta preguntadera De Lola Háblame claro ¿Qué es lo que está pasando? Eso, hermano Eso, mire Que hay que cuidar De la familia Eso es todo Más nada Por si acaso No sé Chan, chan ¿Podrá ese video Llevar a la cárcel A la ociosa Y desvergonzada A Lola Arismendi? Me encanta Me encanta Verte así Tan en control Pero pasando las negras Pero que se hace, ¿verdad? Algún día tenía que ocurrirte, mi amor Es o no es Tenía que ser así Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que creo? Que tanto Tanto dorado Y tanto Tanto rococó Trae riesgos Como también trae malos ratos Como este Que yo te estoy haciendo pasar Y que estoy disfrutando tanto Mire Déjeme el jueguito Y yo voy a colocar esta cinta ya Pero ¿sabes una cosa? Le voy a advertir una sola cosita Va a ser muy difícil hundirme Porque como usted misma Acaba de decir Yo tengo al doctor Contreras De mi parte A ver ¿Eso era todo? ¿Ah? Ay ¿Qué? ¿Estaba sangrando por la herida? Ay, por Dios, señora Pero qué venganza Tan pobre Usted lo que me da es lástima ¿Sabe? ¿Para dónde cree usted Que haya cogido Clara? Ay, comadre No tengo la menor idea Y cada vez que llamo Me sale la bendita contestadora Clara siempre tiene El celular desconectado Carmen Helena ¿No la conoces, acaso? Amilcar, mi amor ¿Tú te sientes bien? ¿Para dónde se fue mi mamá? No sabemos De verdad, ¿no? ¿Qué es lo que estaban Hablando ustedes? Nada Nada importante, mi amor Ay, Amilcar Tú tienes que entender A tu mamá en este momento Bueno, tienes que entendernos A todos Y tú, tú mismo Cálmate, por favor Tienes que darte cuenta Que estamos pasando Por momentos difíciles No has respondido A mi pregunta, Carmen Helena ¿Para dónde salió mi mamá? ¿Qué se te está metiendo A ti en la cabeza, chico? Nada, nada Olvídate Tú eres un niño, mi amor Y a los niños No, 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 Carmen Helena Un momentico A mí no me vengas Con cuentos chinos Ni con cuentos raros Yo pertenezco a esta familia Y por consiguiente Tengo todo el derecho A saber la verdad Respóndeme de una vez ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y por favor Quiero la verdad Así que la vida Está celosa Mira tú Tenga su café Señora Pero ¿sabes qué? Chico hubiese sido Muchísimo más interesante El de las pruebas de... Ya va, ¿cómo fue que le llamó? Chanchullos Me encanta esa palabra Ay, en fin Qué decepción con usted Periodista A mí no me parece Nada decepcionante Lo que aparece en ese video Y creo que a Contreras Tampoco le va a parecer decepcionante Bueno, muéstreselo Es más, llévele pruebas De que yo soy más mala Que el comunismo Lo que pasa es que yo tengo Un jarabito Que le hace olvidar Las cosas a Contreras Ahora Usted no se ha puesto a pensar De que esa cinta Está trucada Yo soy una personalidad pública Usted sabe Los enemigos políticos Y todas esas cosas No entiendo Si no querías Que se enterara la gente De tu affair con Paulino Entonces creo que Debiste ser un poco más prudente Y no publicarlo Como lo hiciste en el velorio Doña Celeste Te escucho Esa señora está senil Y esa cinta Está trucada Ahora Hágame un favor De corazón Váyase a su casa A llorar a su muerto Y a mí Déjeme en paz Mira, Arismente Si hay algo Que me altera a mí En esta vida Es que me tomen por tonta Y si a eso Le sumas el hecho De que estoy buscando Cualquier disculpa Para que se arme la grande Entonces cuídate de mí Y no me provoques ¿Ok? Está bien Está bien ¿Tú quieres saber? Pues yo te voy a contar No, no Yo no me quiero calmar Carmen Helena No me quiero calmar ¿Por qué me voy a calmar? Yo lo único que quiero saber Y merezco saber aquí Es qué es lo que pasa Con mi papá Lo único Ay, hijo No alborote la vispero Deje descansar A su papá en paz Bueno, digo Mire, doña Celeste Aunque suene muy feo Lo que le voy a decir Mi papá ya no siente ¿Oye? Y el único que está sintiendo En este momento aquí Soy yo Y yo merezco estar en paz Así que necesito Que me respondan Mi papá le montó cachos A mi mamá Mira, mi amor Yo lo que pienso Es que tú tienes que Tranquilizarte Eh... No, no, Carmen Helena Ya va Ya va No me pongas a suavizarme No te pongas a hacer nada Porque no te queda bien En este momento Respóndeme De una ¿Sí o no? Paulino le montó cachos a Clara ¿Sí o no? Sí Mira que le estoy sirviendo un whiskycito Y tómeselo Dieciocho años Porque lo va a necesitar Ay Usted como que no va a aguantar Lo que yo le voy a decir Pero usted quería saber Chica Cómo se le hace ¿Verdad? Mira, mi niña Era inevitable Que su marido Le montara los cuernos conmigo Porque eso estaba escrito En los astros Lo nuestro Lo nuestro Era más que pasión Lo nuestro Era realmente Un gran amor no era Ni de parte tuya Ni de parte suya Puesto que tú estabas Acostándote O en días de acostarte Con el gobernador Con Tereras Así que Esas lágrimas Que tú botaste en el velorio Y esos suspiros Diciendo que Paulino Era tu hombre Le quedan grande A una mujer Que es capaz de convertirse En la barragana De cualquiera Para trepar Así que Si tú lo que querías Era hacerme sentir Poca cosa Diciéndome que tú Habías tenido sexo barato Con Paulino Te equivocaste Yo lamento De seccionarla señora Porque es que Paulino Y yo duramos dos años Y no solamente de sexo Y no del barato Precisamente no señor Sino de amores Porque todo ese amor Que no le daba a usted Me lo dio a mí Me lo dio a mí Mi vida En rigor La viuda aquí Soy yo Es que todas las mujeres Estamos dispuestas a lo mismo Parece que ser mujer Es sinónimo de Ven machote Y písame Bueno Comadre Cuídese mucho Y yo le llamo Cualquier cosa ¿Sí? Está bien Adiós mi amor Cuídese mucho Adiós ¿Por qué me miras así? No todos los días Uno se entera Que ha vivido siempre En una farsa Bueno Pero así es la vida Carmelena ¿Tú no tenías que irte A la oficina? Sí Es tardísimo No, no Bueno, no Tenía que irme No hasta que tú Estés bien Mi cielo Yo estoy bien Te aseguro Chavo Estoy bien Ay, mi hija La pelo del día Amén Chao, mi amor Chao Dos años Mira, chica Pero qué dato tan interesante Dos años Uno En el que Me hizo creer Que todo funcionaba bien Y el otro Donde me hacía culpable De nuestras peleas Ay, por favor No se haga la fría conmigo Que yo sé que usted Se está muriendo Por dentro Y no es para menos Porque imagínese Tener a la mujer en frente La que le despertaba Las pasiones a su marido De verdad que no es nada fácil Así que Yo me quito el sombrero Pero así es la vida Todas esas noches Que su marido le decía Que tenía que ir a trabajar Y que por supuesto No iba para la casa Era porque estaba conmigo Y muy feliz Por cierto Yo tratando de arreglar Mi matrimonio Creyéndole y él Y él Ay, él en un cuarto conmigo A una sola fiesta De champán y de sábanas ¿Sabe una cosa? Revísese Revísese Porque es que algo Debe estar pasando en usted Mucha idiotez de moral Y de justicia En sus articulitos Pero no sabe Cómo complacer a un hombre Así que revísese Dime algo Dime algo Que necesito saber Para terminar de sacar A Paulino de mi vida Por toda la eternidad Ajá ¿Por qué no se divorciaba de mí? Y no me digas que era Porque no me quería Porque eso ya lo sé Porque si no me quería Entonces ¿Por qué seguía conmigo? Tú y yo vamos a hablar A calzón quitado ¡Vaya! Contreras Ajá ¿Qué es ese pepero Que tiene usted por ahí? ¿Qué eso es pepero, chica? ¿Qué pepero? Son pastillas Pastillas De aspirina Oye, a mí es que me volvió La puntada otra vez Esa seatálisis Ay, que dice el médico Oye, pero estas pastillas Son formidables Una maravilla Yo tengo días viendo Esas pepas regadas Por todas partes En su camisa En sus pantalones En su chaqueta Me imagino Que no deben ser muy buenas Desde el momento En que tiene que tomarlas tanto Y todavía no se le ha parado La puntada No se me para la puntada Pero se me En fin ¿Qué dice? No, no, no Nada, nada Que tenga que ver contigo Digo, se me para el dolor Mira, aquí dice Para el dolor ¿Ves? Ay, con creer Ay, mamá Inés Déjame quitarme de aquí Porque cuando éste Empieza a hablar sobadito Es porque quiere ponerse Disponedora ¿Sabes, Contreras? Ajá Estaba acordando de Bueno El día ese que llegó ahí al baño Se metió en la bañera Que estaba así todo Bueno Con tanta sangre En el cuerpo ¿No? Y el día de Del chipichipi Chipichipi Sí, del chipichipi Sí, pero ¿Y eso qué tiene que ver? Yo, lo que te dije a ti Que yo estaba enfermo Ay, hombre Eso es lo que yo quería decirle a usted Que es para acá Que bueno Cuando usted se sienta así enfermito Pues usted nada más me busca Yo le doy cariñito Y lo trato así como si fuera mi paciente Y usted, bueno Mi enfermito Y yo soy enfermera La enfermera Yo diría más bien Que eres la enfermedad, mija Ya le dije en la funeraria Que usted no conocía realmente a su esposo Quítamelo usted, ¿quieres? Ay, bien, bueno Entonces hablemos de tú a tú Mira No te extrañes, Clara Que Paulino tuviera doble vida La de infeliz E insatisfecho casado contigo Y por supuesto La vida feliz Y plena de satisfacciones La que tenía conmigo Paulino solo pudo hacerme esto Con un animal Como tú Porque solo una serpiente Como tú Es capaz de aceptar Ese papelito de segundón Yo lamento Decepcionarla de nuevo La segundón aquí Eras tú Y yo lo acepté Porque Paulino necesitaba Tener una fachada De hogar modelo Es que tú no te dabas cuenta Que en cualquier momento Ese hombre daba El gran salto político Y que en quita Hasta que ganamos unas elecciones No, pero tú no, chica Es más Paulino encontró en mí el apoyo Que tú jamás Que tú jamás Le diste, Clara Él iba hacia adelante Mientras que tú, chica Te empeñabas En ir hacia atrás Claro Claro Y seguramente Ustedes estaban tratando De formar un hogar decente No, no No, no, no Ironías conmigo no, mi amor Ironías conmigo no Pregúntate Pregúntate ¿Por qué Paulino Prefería dormir conmigo Y no contigo? Pregúntate más bien ¿Por qué iba a tu casa Con el olor de otra cama? ¡Mi cama! Debería darte una bofetada Debería partirte Esa boca sucia Y ociosa Pero tú no te mereces Que una mujer decente Te ponga en tu lugar Eso mejor se lo dejo A otra culebra Como tú Eres una arrastrada Lolaris Mendy Y disculpa Haberte tenido Durante estos 15 minutos Tan erguida Chica Tan a mi altura Así que ahora Regresa al suelo Donde perteneces Yo todavía le provoco deseo Con deseos de caerte A piedras Caray Este Mira Celeste Lo que pasó es que Este Ya Ya tú Mi amor No estás Para esos trotes Vieja ¿Tú te imaginas Que Que A ti de repente Se te suba la tensión Y te me quedes tiesa Ahí en la cama ¿Ah? No mi amor Que por estar Haciendo ociosidades Usted es la primera dama Si señor Y usted se debe Al país Usted no se me puede morir todavía Mija Y mucho menos No así No Si usted supiera que para mí Esa sería la mejor manera De morir Si mi amor Pero déjame que te explique Una cosa Mira ya ya Yo estoy un poco viejo Me faltan fuerzas ¿Y cómo crees tú Que yo debo emplear Esa fuerza? ¿Ah? En la república Que es mi norte En mi patria Que la amo tanto Ya es mi dolor de cabeza Pues da la pequeña casualidad Que la república No es la que se tiene Que calar sus ronquidos Sus flatulencias Y su olor de pie Por favor Y si es por la patria ¿Qué pasa? Préstame Préstame No, no Pero que Que tomen aspirina Dame Dame aquella aspirina ¡Calla! No esperabas verme tan pronto ¿Verdad Paulino? Y mucho menos De pie Esperabas verme De rodillas ¿Verdad? Frente a tu tumba Escarbando la tierra Buscando una mala hierba Y en una mano Un ramo de flores amarillas Y en la otra Una oración Pues no Fíjate que no Paulino Vengo de una boutique De arrancarme el luto Con la misma rabia Que sentí En el momento Que me enteré Que tú me habías engañado Es que mira Te juro Que ni siquiera Una pantaleta negra Me voy a poner Para que te parezca luto Y voy a seguir viniendo Claro Que voy a seguir viniendo ¿Y sabes para qué? Para cantarle a los gusanos Para que te coman Más rápido Para que no quede Ni siquiera un gramo De tu vida En este mundo Ahí quedan los recuerdos Moriste dos veces Paulino En el momento Que dejaste de respirar Y en el momento Que decidí Que ya no estuvieras En mi memoria Que tú y yo Vamos a hablar A calzón Quitao ¡Calla! Tú y yo Vamos a hablar Claro Tú y yo Los valientes Los armados Tú y yo Vamos a vivir A calzón Quitao Quitao Tú y yo A calzón Quitao 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 ¡Anda! Pero bueno Destápate conmigo Sin reservas Este amor Con miel Y unos ideales Este amor Con besos Fieros Eróticos Este amor Se defiende A calzón Quitao Quitao Tú y yo Sin misterio Sin tapujo Quitao Oye, mira Que tú y yo Vamos a hablar A calzón Quitao Ajá Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, oh, a calzón Quitao Eh, oh, a calzón Quitao